¿Cuál fue la posibilidad de escuchar la totalidad de la exposición? Solamente lo pudimos ver en ciertos canales, después todo el resto estaba centrado en cualquier otra temática, pero no en lo central del día que fue la declaración de Ramos Paida en el Congreso. Segundo, deja al descubierto una verdad a voces, algo que ya sabíamos desde la mano de Macri, Angelisi, D'Alessio, Stornelli, ese bonadío, que han venido y que funcionan de acuerdo a las premisas y a los preceptos que la Embajada de Estados Unidos le está diciendo. Como dijo Ramos Paida ayer en la declaración, dice, lo más llamativo deberían ser los vínculos de los jueces con la Embajada, realizando cursos, capacitándose en Estados Unidos, y no que un juez como Ramos Paida vaya y marche en una convocatoria por la democracia y por la verdad. Él descubrió con pruebas, con fundamentos, una situación que lo viene denunciando la oposición, lo venimos denunciando todos nuestros compañeros, Anabel Fernández Agastín en el Senado. Él pudo hacer testimonio de una situación que a todas luces es una realidad del Poder Judicial y del Partido Judicial en Argentina, que no hay que perder de vista que son los principales operadores políticos hoy del Gobierno Nacional.